En el año 1898, los físicos franceses Pierre y Marie Curie descubren el radio, elemento metálico radioactivo, uno de los metales, digamos, alcalinotérreos más importantes, lo que los hacen merecedores del Premio Nobel de Física en el año de 1903. Por cierto, la primera ocasión en la que una mujer recibe este galardón.